Lectura de Santo Evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor Jesús. María visita a su prima Isabel. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judea. María entró en la casa a Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí, la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Ya tú por haber creído que se cumpliera la promesa del Señor. María es la portadora del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que al entrar en la casa a Zacarías y saludó, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo y que el niño dio un salto en sus entrañas. También María presenta la mujer servidora. María es la madre de la sustancia eterna, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la madre de la sustancia eterna, la única sustancia que cura el alma. María es madre de Dios, hijo y es madre de toda la creación. Al principio de la creación hubo un hombre, una mujer y un árbol. En la segunda creación hay un hombre, una mujer y un árbol. En la primera estuvo Eva, Adán y el árbol del engaño. En la segunda estuvo María, Jesús y el árbol de la cruz. María es la madre de la gracia y gracia a su sí nos devolvió la gracia. Y por eso, en adopción, somos hijo de Dios. Jesús entra al mundo como un replandor de luz. Dice que entró al vientre de María como un rayo de luz. Trapasa un cristal sin mancharlo y sin romperlo. Y salió de la misma manera, sin tener el contacto de relaciones coitales. Por eso María juega un papel importantísimo en la historia de la salvación para con toda la humanidad. María le pisa la cabeza al demonio. En el vientre de María, aconteció el acontecimiento histórico más grande de todos los tiempos. Porque se unió el cielo con la tierra, la sustancia divina con la sustancia humana. La parte corporal con la parte divina. Dios baja a nuestro suelo en la persona de Cristo Jesús. Ya que Cristo Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y si decimos que es la palabra, es el mismo Dios. Porque nadie habla por mí. Yo hablo por mi propia palabra. Y Jesús hablaba como palabra de Dios. Que era el mismo Dios encarnado. Por eso María es la madre de todo lo creyente. María es madre de Dios. Y también es madre nuestra. María es virgen antes y después del parto. Es virgen antes y después del parto. Porque no la tocó ningún hombre. Así como Jesús entró al vientre de las entrañas purísimas de la Virgen María. María del mismo modo salió. Dice, ¿cómo podré yo tener a un hijo si no conozco varón? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que lanzará de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. María es la madre de todo lo viviente. Y gracias a su sí, todos entramos a contemplar este favor de Dios en nuestra salvación. Todo aquel que cree está invitado a contemplar el favor de Dios. Gracias a la misericordia que tuvo al nacer su Hijo de la centraña purísima de la Virgen María. El agua es líquida, el agua es sólida, el agua es gaseosa. El agua cambia de parecer, pero no cambia de sustancia. Y así pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El agua cambia de parecer, pero no cambia de sustancia. Si tú quemas un papel, el papel no puede volver a ser papel, pero el agua es líquida, sólida y gaseosa. Se presenta en tres formas diferentes, pero sigue siendo un solo ser. Que Dios te bendiga en esta tarde. Suscríbete y da tu comentario, tus peticiones de oraciones. Estaré orando por ti en el nombre de Jesús. Y en otro tema también estaré orando por ti y darte a conocer el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Amén. Ministerio Miguel Arcángel Estaré orando por ti y darte a conocer el misterio de la encarnación del Hijo de Dios.